¡Vámonos a bailar todo el mundo! ¡Oye como dice! ¡Bailamos tía! ¡No porque me aprietas! ¡Estamos iniciando a bailar en esta noche! ¡Eche el sabor, eche el carisma! ¡Oye pero que sabor! ¡Ahí está la música Jimena Zariñana! ¡Ángeles Azules! ¡Oye que sabroso! ¡Cómo dice! ¡Atene para la batota, se apartó la tatlauca! ¡Ahí te saludas al flaco! Ahora más que nunca, te necesito junto a mí No abandones mi amor ¡Mira que bonito, mira que bonito! Voy por sobrevivir, necesito tu calor ¡Atene para ti el abandonarme! ¡Atene para ti el abandonarme! ¡Llevándote mis sentimientos! ¿Cómo se llama? ¡Llevándote mis sentimientos! ¡Llevándote mis sentimientos! Y dice Esa voz Me duele al saber Que sigo un paso más En tu sendero de amor Y que te va a hacer marchar Sin motivo ni razón Lo que dice mi corazón Es para ti el abandonarme Para ti el abandonarme Llevándote mis sentimientos Llevándote mis sentimientos Otro cachete, otro cachete Ahora Ahí viene el sabor Tócale bonito para un rojo Tócale bonito Llevándote mis sentimientos Me duele al saber, que siga un paso más, en tu cenero de amor, y que te va a hacer marchar, sin motivo ni razón, lo que dice mi corazón. Estamos iniciando. Me duele al saber, que siga un paso más, en tu cenero de amor, y que te va a hacer marchar, sin motivo ni razón, lo que dice mi corazón. Para ti el abandonarme, para ti el abandonarme, llevándote mis sentimientos, llevándote mis sentimientos. Sonido, papapaparón rojo. Oh la la. Hola. Hola, me llamo Anita, tengo tres años. Estoy muerta, estoy detrás de ti. Muerta, muerta, muerta. Sonido, papaparón rojo. Estoy detrás de ti, papaparón rojo. Ok, 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 ok. Vamos a continuar, esta noche, más adelante la presencia del sonido Pancho, Pancho de Tepito. Hoy contamos con la música viva, claro que sí, allá del escenario. La gente que nos viene visitando, nada más y nada menos que de la tierra, mundial del sarape, nada más y nada menos, allá de Guadalupita, la música viva. Saludos. Saludos. De verdad, qué gusto, qué alegría que estén iniciando ya a bailar en este programa, en donde estamos apenas calentando la máquina. Papitas y caballeros, es momento de presentar el primer número de salsa de este programa, de esta noche bonita, enlace matrimonial, Armando y Karina. Sí señor, vamos a bailar la música del señor Tito Gómez, nada más y nada menos, el número que nos dice, Disco Recuerdo, Páginas.